Jugaron antes, no había tanta red social, no había tantos memes, no había tanto eso y por eso es que ahora sacan pecho, porque ya no están ahí, no están siendo juzgados. Tienen un micrófono, se sientan, pata cruzada y juegan como si fueran a tres, cuatro mundiales. Eso es lo que no se vale. Cristian Bolaños respondió a la crítica que le hicieron algunos exjugadores como Víctor El Mambo Núñez, tras no estar convocado con el Zapriza para la fecha 16 por una lesión, para el partido ante Santos de Guápiles e ir al festival de picnic. Es que a muchos de ellos a veces se les olvida que tenían espinilleras y tacos, a ver, no es que me respeten, porque a mí al final yo me dedico a entrenar y a jugar, pero sí, a muchos de ellos se les ve la mala leche y eso es feo, la verdad que no son un ejemplo a seguir, tal vez lo poquito que hicieron en sus carreras lo están manchando con un micrófono, creo que más bien deberían de explicar ciertas situaciones que afronta un jugador de fútbol, porque ellos la vivieron e hicieron hasta peores cosas. No soy el vivo ejemplo para hablar de ello, porque muchas veces, ahí anda un video mío donde yo estuve celebrando, pero fue después de un campeonato, lógicamente. Maneja mucho el código de Camerino, eso depende mucho del código de Camerino y del compromiso que usted tenga. A ver, yo nunca voy a poner en tela de duda el compromiso que usted tiene como jugador con el Camerino, su liderazgo, lo que usted puede marcar, marcar dentro de una institución. Lo que pasa es que hay momentos, hay momentos para hacer las cosas y principalmente cuando las cosas no marchan, hay que cuidarse demasiado. Un jugador y Dios le ha dado la oportunidad de ir a tres mundiales y ha ganado mucho y todo, pero no porque ha ganado mucho está por encima de un club, ni encima, mucho menos de esa prisa, porque quiero decirle que aquí uno de los gestores grandes para esta clasificación, el principal gestor es Justin Campos, va en lo táctico y todo, y realmente, o sea, más bien ayer hizo un grandísimo partido y anotó dos goles. Es una situación en la que tuve que afrontar, de estar de titular a ser banca, obviamente con todos los entrenadores de titular, asumir ese rol, me toca así, ya voy para 38 años, no es sencillo porque es un jugador muy competitivo, pero bueno, al final, acá hay que jalar todos para el mismo lado y primero está la institución, las decisiones se las toma, uno la respeta. Aquí un jugador está lesionado, se sube al bus, si quiere ir, ¿verdad?, apoyar. Yo muchas veces vi a Óscar Ramírez, ¿verdad?, en una banca lesionado y diciéndole cosas a uno que al final si las hacía, pues puchica, revolucionaba el equipo. Y entonces yo creo que, yo creo que un líder es eso, no es que uno está tirándole pedradas a nadie, ¿verdad?, es la forma como se hace, como se hacía, para guardarlo y salvaguardar las futuras generaciones que van para arriba. Yo estuve en ese camerino, sé lo que es que un líder te llegue y te diga, muchachos, a ustedes los jóvenes se tienen que encarruilar o si no nosotros como capitanes los dejamos a un lado. Yo fui uno de esos, yo sé que es estar en una tarima bailando, cantando, siendo un irresponsable, pero también que mis capitanes me hablaran y me pusieran en orden. Y sé que esos capitanes, les puedo decir los nombres, en ese momento fue Don Roger Flores, Evaristo Coronado, Vladimir Quesada, Alexis Camacho, Ronald González, Benjamín Mayorga, que te llamaran a cuentas en un camerino y te dijeran, nosotros como líder no damos ejemplo. Ese es el peso de ser un líder. Y por eso a veces los líderes tienen, no solo es llevar una banda de capitán, sino predicar con el ejemplo mientras que estés dentro del camino, dentro de un camerino. Ya ahora que tal vez el picnic le hizo bien, porque pudo meter ayer dos goles, que es lo que los morados querían, y pasamos y estamos adelante y estamos con muchísima fe para lo que viene, porque realmente si Zapriza le cayó muy bien Justin Campos, ¿verdad? Y no Iñaki, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una manera de oxigenar al equipo y que el equipo piense en las metas y los objetivos que está y no estar como peleando, como saliéndose de lo que viene y de lo que es Zapriza, ¿verdad?, para todos los morados.